qué tal a todos bienvenidos a HatsaTV les habla Jimmy y en este vídeo les vamos a mostrar cómo usar visual studio code para programar arduino o en realidad cualquier otro editor de texto se puede usar o de editor de código para reemplazar al arduino id les vamos a mostrar cómo instalar la extensión cómo inicializar un proyecto cómo programarlo compilarlo subirlo a su placa cómo usar el monitor serial cómo configurar el puerto cómo elegir el tipo de arduino etcétera todo esto intentaremos hacerlo en menos de 10 minutos así que empecemos bueno lo primero es tener visual estudio instalado visual studio code yo ya lo tengo en la descripción del vídeo va a estar igual el enlace para que puedan descargarlo es muy fácil de instalarlo vamos a la carpeta donde vamos a trabajar le damos clic derecho y lo podemos abrir con visual studio code o sino también arrastrar la carpeta en la que queremos trabajar cuando esté abierto el programa va a ser la carpeta tuto en este caso nos vamos a extensiones y vamos a colocar en el buscador arduino nos van a salir un montón de extensiones pero vamos a utilizar la primera la oficial de microsoft además la más instalada le damos instalar y ahí a la derecha podemos ver un poco de las características nos va a permitir tener inteligencia inteligencia al momento de escribir el código es decir autocompletar también podemos compilar subir tener librerías de las placas o más placas también podemos usar el monitor serial pedazos de código que podemos reutilizar podemos tener acceso a unos comandos apretando f1 y hay que tener los prerequisitos una versión 1.6 o mayor del arduino id vemos ahí que yo tengo la 1.6.13 o también puedo ir a about y ahí está la versión que yo tengo entonces estoy perfecto asegúrense de eso y luego para instalarlo es muy sencillo algo más que quiero mostrarles aquí en la documentación es que ahí están los comandos que tienen por ejemplo todos esos son y se los puede acceder en la paleta de comandos entonces vamos a darle reload después de haberlo instalado para que podamos ya utilizar vamos a abrir la paleta de comandos presionando f1 y vamos a poner arduino y ahí vemos los comandos vamos a inicializar nos va a aparecer ahí el nombre que tenemos que colocarlo a nuestro sketch vamos a ponerle ejemplo punto y no vamos a enter ahora vamos a escoger el tipo de arduino ahí podemos escribir uno y tenemos dos opciones de arduino uno yo estoy utilizando el arduino mega 2560 entonces le doy enter algo más otra vez vamos a presionar f1 arduino ahí vemos los comandos y vamos a escoger el puerto al que está conectado ahí están nuestros puertos todavía no lo he conectado a mi arduino voy a hacerlo enseguida ahora sí está conectado podemos elegir el puerto ven que debajo en la barra de abajo se puede escoger de ahí directamente si le damos clic pero bueno nosotros vamos a entrar presionando f1 al a la paleta de comandos escribimos arduino y elegimos el puerto ahí está el 6 y ya está entonces escogida algo más que quiero mostrarles es que se puede ir ahí crea visual estudio con una carpeta y un archivo jason y ahí se muestran todos los detalles del proyecto como el nombre el tipo de placa la configuración y el puerto ven que todo se graba ahí que es necesario para que visual estudio puede hacer la compilación y subir el programa vamos a escribir un pequeño programa de ejemplo declaramos una variable led ven ahí en mi protoboard que tengo tres leds led 1 led 2 led 3 vamos a poner ahí los pines a los que están conectados el led 1 está al pin 3 el led 2 al 4 y el led 3 al 7 entonces vamos a cambiar esos dos al 4 y al 7 perfecto vamos a hacer como una especie de juego de luces entonces ahora vamos a setup y vamos a configurarlo como salidas vamos a poner led 1 coma output como salida y vamos a copiar esos dos veces para poner lo mismo para el pin 2 y el pin 3 respectivamente ahora sí vamos al loop y vamos a declarar digital wright para el led 1 primeramente entonces ponemos led 1 coma high para que esté encendido vamos a hacer un delay d pongámosle un segundo mil milisegundos ahora vamos a ir al siguiente paso de nuestro programa copiamos y en el siguiente paso queremos que el led 2 se encienda y que el led 1 se apague entonces vamos a ponerle low delay de mil milisegundos también en el tercer paso queremos que el led 3 se ponga en nivel alto y que el led 2 se ponga en nivel bajo y el led 1 también en nivel bajo pero bueno ya está en nivel bajo así que no se necesitaría ven como ayuda este editor de texto de editor de código a programar más rápido que en el arduino id perfecto vamos a hacer los últimos cambios y ahí está entonces con eso ya tuviéramos un juego de luces en estos tres leds vamos a ponerle punto y coma en el final perfecto bien ahora vamos a ir a la paleta de comandos f1 escribimos arduino y vamos a escoger verify o compilar o también control alt r y va ahí debajo van a bueno primero va a crear esa carpeta que tiene que estar en una carpeta del mismo nombre del programa del sketch y ya saben eso entonces está verificando compilando está perfecto entonces ahora vamos a subirlo podemos directamente apretar control alt u para subir el programa al arduino entonces lo está subiendo esperamos y ahí está vemos que en la imagen que el juego de luces ya está funcionando en el arduino mega a la derecha y como última cosa les voy a mostrar los ejemplos que vienen también ahí a la izquierda ven ejemplos o si no también de la paleta de comandos arduino dos puntos examples ahí va a cargar los ejemplos que vienen incluidos en el arduino vamos al clásico basic y blink ahí se va a abrir vamos al coso y vemos que es tal cual como si estuviéramos en el arduino id con los ejemplos entonces no se los puede extrañar vamos a subirlo igual esto para probar que funciona vemos ahí su archivo json donde está su configuración está ya correcto porque ya hicimos la configuración en el anterior sketch entonces directamente control u para subir va a crear primero la carpeta blink y está subiendo al arduino mega este es el ejemplo blink en el pin en el led 13 en el pin 13 entonces vemos ahí que está funcionando perfectamente si quisiéramos ver ahora el monitor serial en acción por ahí tuviéramos un serial print que o algún debugging vamos a la paleta de comandos arduino y ahí ponemos open serial monitor y ahí está nos aparecería cualquier mensaje que imprimamos ahí al monitor serial entonces eso con eso cubrimos básicamente todo lo que les mencionaba al principio del vídeo hay algo más que logra esta extensión y es el debugging tal vez en algún próximo vídeo lo hagamos y mostremos cómo hacer debugging con el visual studio code esto es todo por este vídeo muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo